También en Bolonbolo, corregimiento del municipio de Venecia que queda en el sureste antioqueño, están de luto. Un pequeño falleció en medio de un confuso accidente durante este fin de semana en medio de las fiestas de la población. Diana Pérez está allá. Diana, ¿qué fue lo que pasó? El conductor Vanessa iba a gran velocidad sobre una curva como esta, según información de testigos. El menor está expulsado del vehículo para niños llamado Gusanito. Lo que no entienden las autoridades es porque este conductor operaba en el Puente de Reyes sobre una vía nacional con este vehículo. A Milton Múnera, de 11 años de edad, su mamá le había dado permiso para ir a las fiestas del corregimiento de Bolonbolo. Pero nunca pensó que el pequeño iba a terminar arrollado por un carro al que le llaman Gusanito, en el que se transportan niños. Que el niño se iba a ir para adelante y el señor le dijo que no, que se fuera para atrás. No, no. Y él no tenía permiso de ir hasta donde lo llevó. Lo llevó hasta la reta. Es una parte muy oscura. Y el niño estaba sentado ahí y los niños cuentan que cuando él volteó, el niño se salió de ahí porque le iba a mucha velocidad. Y al parecer, por la velocidad, el menor de edad fue expulsado del carro y la parte trasera del vehículo lo arrolló. Aunque el niño fue llevado a un hospital, no pudieron salvarlo. Es trasladado al centro asistencial donde desafortunadamente fallece. Ahora se conocen versiones según las cuales, a las 11 de la noche, cuando ocurrió el fatal accidente, el menor de edad trabajaba para el conductor. El señor dice que él fue a pedirle permiso a mi esposa y él en ningún momento fue a pedirle permiso. Porque es que él no es un mayor de edad para trabajar. A mí nunca, tampoco el señor nunca me llegó a venir a decir, doña señora, yo quiero que le dé permiso a sus niños para trabajar. Nunca vino tampoco. Las autoridades investigan por qué el conductor, quien no tenía permiso de trabajar con el vehículo, salió del corregimiento, transportando el grupo de niños. Al igual que la policía de infancia y adolescencia, también tiene conocimiento del caso con el fin de establecer con los padres del menor, cuál era la verdadera labor que realizaba este estudiante en compañía del adulto. Por el momento, este pequeño, quien se destacaba por su habilidad para tocar el clarinete y quien también era acólito, fue velado en las últimas horas, mientras el conductor sigue vinculado a la investigación. El hombre ya fue detenido, el conductor de este vehículo y asimismo, el carro, el gusanito, está en manos de la fiscalía. Información que tenemos desde Bolon Bolo, Corregimiento de Venecia, Suroeste Antioqueño. Diana Pérez, Noticias Caracol.